Yo quiero agradecerles a ella, a su familia, a todos ustedes muchísimo esta reunión. Quiero agradecerlos especialmente porque miren, son 84 municipios en Hidalgo y yo destiné cuatro días para ir del día de ayer a lunes. Ya estoy como peña. Son cinco, cuatro, no menos cinco. Ya estoy igual. Hoy como nuestro gobernador en Morelos dice, tenemos siete delincuentes que ya metimos a la cárcel. De diez, ya no nos faltan cuatro. Cuentas básicas, cinco días y aún así cuatro eventos por día, 20 municipios, apenas una cuarta parte de lo que hay en Hidalgo. Y la verdad, porque hay que comentar las cosas como son, íbamos a ir a Metepec, a una candidatura común, nosotros apostamos a la unidad morena, PT, PES, Verde. ¿Y qué es candidato? El candidato canceló y los compañeros aquí en Acasochitlán lo agarraron al vuelo y dijimos, pues la hacemos la reunión. Pues se los agradezco mucho, la verdad, nos hubiera gustado estar en alguna de las comunidades donde además ustedes son fuertes, lo que todos nos ayuden a llevar el mensaje, va a estar en mi página de Facebook, Fernández Morón, estamos transmitiendo en vivo, para que lo compartan con todas y todos, así es que les agradezco mucho. Le preguntaba a nuestra candidata María Félix que por qué, es un buen nombre que no se me hace mucho, se puede olvidar decirme lo que es un acumulador, exacto, no hay manera de que te equivoques. Le decía que por qué no se hizo en la cabecera, aquí en la gasolinera, dije que vamos, hubiéramos aprovechado para cargar gasolina, paramos en el camino. Y me dice que no dejaron el consejo municipal, están en una actitud arbitraria. La plaza pública es del pueblo, si no es de ellos, nadie se las regaló, ni se las prestó, ni nada. Es plaza de todas y de todos, ellos no tienen por qué decidir si podemos reunirnos ahí o no. Y con el pretexto de la enfermedad, como si el pinche coronavirus llegara y era el entrero, pero aquí no pasa tantos aquí a la plaza pública, ¿no? Es como si nos reunimos acá y entonces acá no va a venir el virus. Es absurdo esa posición, es más bien para dificultar las cosas, para obstaculizar las campañas. Ahorita que estuve en Santiago, ya estaban ahí que los inspectores de salud para ver si tenías el pobre boca. Les digo yo, a ver, llego ahí a la presidencia municipal, ustedes están para acelerar, yo para contarlo, yo soy un niño, cuando tomo mucha agua, tomo a veces mucho café, pues me puedo ir al baño cada rato. Y desde siempre, porque ya me estoy haciendo mi hija, siempre. Y llego corriendo ahí a la presidencia municipal, al baño, hice cubrebocas. No, pues está bien que huelan mal los baños, pero no es para tanto, ¿no? Este, no, 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 es que tienen que hacer cubrebocas, ridículo, voy a un restaurante de cubrebocas, pues si voy a comer, ¿para qué chingados quiero el cubrebocas? ¿No? Ni modo, a ver, entro con el pinche cubrebocas, me siento y me lo quito para comer. ¿Y qué dice el COVID? Pinche moroña, como está comiendo, no lo voy a molestar ahorita, ¿no? Y ya que deje comer, entonces me lo chingo. Pues eso es ridículo, ¿no? Entonces estas medidas son una medida auxiliar que quiere decir que no es sustantivo, que quiere decir que no, en realidad no te protege. Yo, se enoja la gente porque les digo esto porque ya a todo mundo le lavaron la cabeza de que este cubrebocas, que lo chingaste a nuestros gobiernos. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Pero, o sea, los fumadores le bajan el cubrebocas, le van a calar el cigarro y se lo vuelven a hacer. O sea, es absurdo, es absurdo. Y una campaña así, pues es todavía mucho más complicada, ¿no? No hay manera, este, la gente se acerca a saludarte, pues las saludas, ¿cómo haces campañas sin saludar? Si alguien te quiere abrazar, me dijo, yo le digo, no, no te acerco, si quiero una foto. No, 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 pues digo que es como hacer el amor con sana distancia, pues eso no se puede, o sea, o sí, ¿no? ¿Cómo lo haces? Entonces, son mañosos. Lo que están haciendo es que quieren que la gente se espante, que no participe, que no vaya, que no asista a las reuniones, que no vaya a votar. Entonces, es muy importante que aquí en esa reunión le preguntaba, yo a nuestra compañera candidata, qué nacionalidad era el pueblo condígena, me dice que es Nianú, por todo mismo, mayoritariamente, ¿no? Este, hay que, a todo el mundo, allá andan regalando despensas, que ellos no se comerían, allá andan ofreciendo, ya mi dinero dan, ahora no te compran el voto, ahora es a crédito, te dan una pinche tarjeta pedorra, ¿no? Que después, si ganan, te dan. Y como son de cabrones, pagan tarde, mal y nunca, ¿no? O sea, no da nada luego, ni más ni el saludo, si te vi ni te conozco. Que la, ¿cómo se llama? La protectora, ¿cómo se llama? Se llama la protectora del corrupto, de fallar, la protectora de esa pandilla de maleantes, porque lo que nuestro pueblo exige, no pide, exige su derecho, es acceso a salud, a atención médica, a educación, a vivienda. Ahorita se me acercó un joven en Santiago, un joven, hoy tengo 27 años, ayúdenme, yo no tengo para comprar una casa, están carísimas. Pues sí, hombre, la verdad es que es uno de los grandes temas que tendremos que resolver en algún momento. Nosotros tenemos que lograr que todo mundo tenga un techo, que todo mundo tenga su vivienda, que todo mundo, la gente no se me acercó. Se me acercó también Santiago, una mujer desesperada. La verdad es que su caso, sí, este, con mucho sacrificio hizo que su hijo estudiara. Con mucho sacrificio. Y el muchacho salió tan talentoso que pidió en cinco universidades de Estados Unidos que lo aceptaran y en las cinco lo aceptaron. Se fue a estudiar, no sé a qué pinche pueblo de Estados Unidos. Y ya hizo, no sé si hizo maestría, su doctorado, no lo reciben en ningún lugar. Que porque está sobrecalificado, ¿no? O sea, que si eres chingón, ¿por qué eres chingón? Si eres güey, ¿por qué eres güey? Pero no te han trabajado en ningún lugar, está cabrón. Y es muy, muy desesperante que la gente se te acerque pidiendo empleo y que no nos podamos resolverlo. Tenemos que ir cambiando las cosas rápido, lo más rápido que se pueda, para que la gente viva bien y viva bien de su trabajo. Además, imagínense, este pueblo salió ahí en la comunidad humilde y se prepara y luego anda desesperado porque no encuentra empleo. Yo les decía a propósito de los pueblos, de los pueblos indígenas, ayer no lo comenté, esto no tiene que ver con los pueblos indígenas, aunque sí es un tráfico final. Pero ayer se cumplió un aniversario de que fue capturado, luego fue asesinado. Un extraordinario revolucionario de la humanidad, el Che Guevara. Ayer, un día no no ayer, se fue a hacer la revolución, fíjense que era lo más excepcional. Ese hombre, siendo argentino, estuvo en México, aquí conoció a Fidel Castro, y aquí se fueron a hacer la revolución a Cuba. Cuando uno piensa que el ser humano no puede hacer cosas extraordinarias, fíjense lo que son ellos. Estos eran 100 revolucionarios, se fueron en un barquito peorro, el Granma, que es un gran símbolo de la revolución cubana, pero era un yate para 20 personas, e iban 100. Salieron de Tuxpan, México, a Cuba, y el barquito pues iba sosobrando, eso quiere decir que se iba en riesgo de hundirse a cada rato. Y cuando desembarcaron en Cuba, les mataron a 88 de los 100, quedaron vivos solo dos, en grupos de cuatro. Tres grupos de cuatro, o cuatro grupos de tres, cuatro grupos de tres. Y los que iban con Fidel Castro dicen que se iban arrastrando, porque traían vuelos rasantes que los querían matar. Y dicen que Fidel decía, y ahora que triunfe la revolución vamos a hacer esto con la educación, y ahora que triunfe esto, ahora que triunfe la revolución vamos a hacer esto con la salud, ahora que triunfe la revolución vamos a hacer esto con la economía. Y el otro decía, está loco, este cabrón está loco, están a punto de matarnos, y él está pensando qué va a hacer cuando triunfe la revolución, y triunfó la revolución. Cuentan, se fueron a la Sierra Maestra, y cuando se encontraron Raúl y Fidel, son hermanos, ya murió Fidel. Se dieron un gran abrazo y Fidel le dijo, ¿cuántos son? Cuatro, le dijo. ¿Están todos armados? Sí, ahora sí va a triunfar la revolución, eran siete, cabrón. El Che Guevara quedó en otro grupo, vencieron, lograron la revolución, hicieron grandes cosas en Cuba, en educación y salud sobre todo. Y el Che, que ya había triunfado, en vez de quedarse ahí, ya era parte del gobierno revolucionario que estaba encabezando el cambio en Cuba, se fue primero a África y luego a Bolivia, y ahí a jugarse la vida para hacer la revolución, y ahí fue capturado y asesinado. Cuando entró el hombre que lo iba a matar, él estaba herido, estaba tirado en una cama, no podía levantarse, entró a matarlo, le dijo, apúnteme bien, que va usted a matar un hombre. Y el otro, todo nervioso, le tiró tiros por todos lados y no lo mató el güey, ¿no? De lo nervioso que estaba. Y es un gran revolucionario, el Che Guevara. Se habla de muchos de la derecha, que dictadores, que no son hombres, esos hombres pagaron con su vida. Como en su momento en México, esa gran revolución que hicieron hombres y mujeres, mujeres y hombres, que se jugaron la vida por dar los cambios, que luego estos gobiernos del PRI y el PAN echaron para atrás, lo poco, mucho regular que se había avanzado, por ejemplo, en derechos laborales, todo lo echaron para atrás, fueron privatizando la salud, los conceptos de salud, hospitales, fueron ahogando la seguridad social, ya iban a privatizar hasta la educación en las primarias, no tienen llenadera de todo, hacían negocio y el pueblo pobre, humilde, hasta que en 2018 el pueblo dijo, se acabó, vámonos por un cambio, aquí en Hidalgo, a poco no en sus comunidades, siguieron comprando el voto, llevando a la gente a votar y toda la gente dijo, no, vamos a votar por López Obrador y hoy tenemos a compañero presidente al frente de la responsabilidad pública de la patria, muy importante, la gente se desespera porque quisiera que los cambios fueran más rápidos, pero ahí vamos, se está apoyando a todos y a todas y en primer lugar a los más humildes, está llegando el apoyo de adultos mayores a todas y a todos, ahí no se condiciona a nadie, no importa si votan, si no votan, si nos quieren o nos odian, no nos importa nada, a todos y en comunidades indígenas desde los 65 años se está dando ese apoyo, se está dando apoyo a jóvenes, de hecho nuestro gobierno anda muy presionado porque con todo esto del coronavirus se paró la economía 6, 7 meses, ha sido durísimo, hay muchas necesidades y no alcanza el dinero, pero ahí se está haciendo esfuerzo para cumplir sobre todo al pueblo, a quienes más necesitan y seguimos en ese camino. Y aquí, ahora el 18 de octubre que es la elección, pues es muy importante que apoyemos a una mujer surgida del corazón del pueblo como es nuestra compañera María Félix Pérez, hay que apoyarla con todo en estos días, como ella dice, hay que seguir tocando puertas y sobre todo tocando corazones para que la gente nos ayude, sabe María Félix que tiene que servir con honestidad, con compromiso, con principios, con amor al pueblo. Dice el compañero presidente, se necesitan dos cosas para gobernar, ser honesto y querer al pueblo. Justo en uno de estos recorridos, también en un lugar que era de población otomín, el compañero candidato le preguntaron cuál era, qué iba a hacer si ganaba la presidencia municipal y me gustó mucho lo que dijo, lo he repetido en varios lugares, porque dijo, yo lo que haría es tratar bien a todo mundo. Parece una cosa muy sencilla, pero dices que aquí es un pueblo indígena y lo maltratan, lo discriminan, no atienden a la gente como debe ser y efectivamente todas y todos valemos lo mismo. No hay diferencia, todos merecemos respeto en nuestra dignidad como seres humanos. No, hay gente tan ignorante en pleno siglo XXI que cree que por su color de piel es superior, porque uno es más moreno y ellos menos moreno, que valen más, no, todas y todos valemos lo mismo. ¿A poco a la hora de ir a votar en 2018 te dijeron, tú eres moreno, espérate, vales medio voto? No, no, mi madre, un voto, sin importar el color de piel, a una persona menos morena no le dijeron, tú eres blanco, tienes un voto y tú como eres albino tienes dos votos, parejitos, todos. Mujeres y hombres igual, una mujer, un voto, un hombre, un voto, valemos lo mismo. Yo les digo que llegó el hombre más rico del mundo a votar, Carlos Slim, y no le dijeron, ay ingeniero, qué chingón es usted, llévese 300 votos, no, un voto. La mujer, el hombre más humilde de Agasuchitlán, un voto, valemos lo mismo. Y también les comento, como dice una canción, ni todo el dinero del mundo te comprará un segundo más de vida en esta tierra, valemos lo mismo. Desnudos vinimos y con lo opuesto nos vamos, no, no se lleva uno nada, no hay diferencia, todas y todos somos mortales y no hace ninguna diferencia la condición económica. Nosotros tenemos que cambiar esa idea de que mientras más riqueza concentres, más vales y que mejor. No, 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 nosotros tenemos que hacer que nadie sufra por carencias económicas, que lo más importante es el ser humano en armonía con la vida y con la tierra. Fíjense, está todo el mundo muy preocupado por el coronavirus. Hay poco más de un millón de muertes en el mundo, poco más de un millón. ¿Saben cuántos niños y niñas mueren de hambre al día en el mundo? Ocho mil. A este día han muerto más de dos millones, dos millones, cien mil niños y niñas de hambre en el mundo. ¿Y les vale madre? A nosotros no, a nuestro gobierno no. Pero en general no es malo. Y ahí no se necesita una vacuna, no se necesita medicamento, se necesita darles de comer. Nosotros estamos con la idea de que todos los niños y las niñas vayan a la escuela. Cuando hay niños, aquí hay algunos, se me quedan viendo así como yo, que te dice, cabrón, que me quieres mandar a la escuela, porque es horrible, tenemos que cambiar el sistema educativo. Y tenemos que darles de desayunar, de comer, de almorzar en las escuelas públicas del país, que los niños estén bien alimentados, que no hagan visco a la hora de la clase. Vamos a tener el problema que les vamos a dar su frutita, su chilaquilito, su huevo, y van a decir, no, yo quiero mi coca y mis papas, ¿no? Porque están muy extendidos esos alimentos que no son alimentos, pero tenemos que ir cambiando todas esas cosas. Yo llego a algún lugar a comer y sacan sus coca-colotas de dos litros, y les digo, ¿quién es esa chingadera, hombre, que tiene más veneno que una víbora de cascabel? Tienes razón López-Gatell, que es veneno embotellado. Y luego me sacan las de dieta, no, mira, ¿qué hay de dieta? No, esa chingadera está peor, cabrón, no. Nosotros, los que somos de mi generación, crecimos con agüita de frutas, hacían agüita de frutas en casa. Y otro día les dije, pues agüita de frutas, y las compañeras, es que no nos dio tiempo, pues pongan estos huevones a hacer el agua, nadie se le ha caído un huevo por exprimir un pinche limón y darle dos vueltas al azúcar, o sea, no, todos y todas. Nosotros, insisto, valemos lo mismo y tenemos que entrarle parejo a la tarea, a la responsabilidad, tenemos que construir condiciones de igualdad, porque nuestro pueblo es muy trabajador, trabaja 10 horas al día en promedio, eso es más. Y las mujeres trabajan más, siempre empiezan la jornada antes que el varón, siempre la terminan en el último, si tienen hijos no vuelven a tener vacaciones en su vida, y si el marido le sale a un mijote grandote, ya se chingaron un rato más. Tenemos que cambiar todas esas cosas, tenemos que construir condiciones de igualdad, de justicia, de solidaridad entre todas. Y entre todos, miren, yo no dejo de decir en todos los lugares, porque es la verdad, yo soy ateo, yo no creo en ningún ser sobrenatural, creo que cuando me muera me chupará la bruja y no hay nada más. Y yo que soy ateo digo que hay que darle la mano al hermano, que hay que darle la mano a la hermana, que hay que ayudar al que sufra, al que sufre, que hay que apoyar al necesitado. Y muchos que dicen que son creyentes dicen que hay que madrearlo, que hay que encarcelarlo, que hay que matarlo, que hay que desaparecerlo. No puede ser, nosotros tenemos que cambiar estas cosas, entender que mucha gente anda haciendo cosas incorrectas porque se les cerraron todas las oportunidades, porque se les cerraron todos los caminos. Imagínense ese joven del que les hablé en la mañana, que se abrió paso con mucha dificultad, que se fue a estudiar a Estados Unidos y que regresa. Imagínense la frustración que tiene de que no encuentra empleo, no tiene ni para el pasaje, que se los está llevando la tía a las muchachas después de tanto sacrificio que hicieron. Entonces de repente se les espera y ahí le ofrecen alguna cosa incorrecta y la acaban aceptando porque no hay oportunidades. Por eso el compañero presidente ha sido tan insistente en apoyar a los jóvenes, en Jóvenes Construyendo el Futuro, en abrir las universidades, en darles el apoyo a todos los jóvenes, en las jóvenes que estudian preparatoria, 800 pesos mensuales. Y tenemos que ir cambiando las cosas de fondo. Y uno de los cambios importantes es que rompamos con la cultura priista de esperar que desde el gobierno las cosas se van a resolver. O que si el gobernante no responde, pues ya mala suerte y ahora a ver si el siguiente sí responde. No, nosotros tenemos que presionar, tenemos que exigir, tenemos que alzar la voz, tenemos que empujar los cambios, porque si no, pues los cambios no van a llegar solos. No basta el voto, no basta con ejercer el voto porque los del PRI, los del PAN, ni un voto al PRI, ni un voto al PAN, hombre, esos son culegras, ya lo sabemos. Pero a veces hay compañeros, compañeros nuestros que se marean cuando llegan al cargo, se les olvida de dónde salieron, se les olvida que es el pueblo al que tienen que servir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Jalarles la cuerda, recordarles de dónde, a quién tienen que responder, que por el pueblo llegaron a la responsabilidad que tienen. Ahí el ejemplo del compañero presidente es muy grande, la verdad. El compañero presidente, yo ayer andaba desvelado porque acabó a las 7 de la mañana, yo no me quedé hasta el final, pero me acosté muy tarde, de todos modos. Acabó a las 7 de la mañana la sesión de la Cámara. Hoy, ya ayer para hoy dormí mejor. Y de todo mundo suena el despertador. Y lo primero que yo pienso cuando abro el ojo es otro ratito, cabrón, ¿no? Este cabrón del compañero presidente a las 6 todos los días está en la oficina, todos los, bueno, de lunes abiertos, ¿no? A las 7, 6 de la mañana está con el Gabinete de Seguridad. A las 7 está atendiendo a la prensa todos los días. ¿Cuándo dicen que no hay libertad de expresión? ¿Y cuándo un presidente le respondía todos los días a la prensa? Lo más que aceptaban en una entrevista una vez al año, grabada, la revisaban para ver si autorizaban que saliera. El compañero presidente todos los días está, así como estoy ahorita platicando, y luego abre el micrófono para ver qué nueva mentira, qué calumnia, qué falta de respeto hay hacia su persona. ¿O a poco no están todos los días intrigando, todos los días atacando, todos los días desinformando, todo el tiempo queriendo meter veneno? Todos los días. Y allá anda además como trompo chillador por todo el país, cumpliendo con su responsabilidad. Yo les digo que me imagino que en la noche cumple sus obligaciones fiscales en Palacio Nacional. No sé cómo le hacen, yo ya me ando quedando dormido a la hora que mi mujer se quiere poner cariñosa. Yo no, 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 mañana. O sea, este cabrón allá anda, ¿no? Qué fuerza, qué energía, qué pasión, qué compromiso con el pueblo. Hay que apoyar con todo al compañero presidente Luxo Obrador, no hay que dejarlo solo. No lo dijo el primero de diciembre de 2018, se lo dijo al pueblo. Les dijo, sin ustedes soy nada o casi nada, no me dejen solo, la oligarquía me haría pedazos. No hay fuerza más grande en esta tierra que el poder del pueblo. El poder no está arriba. Ahí se representa, pero el poder está abajo, con la gente, con su participación, con su voz, con su voto, con su organización, con su lucha. Es ahí, ese es el motor fundamental. No se hubiera podido lograr el triunfo del primero de julio de 2018 sin la participación de nuestro pueblo. Sin él, el pueblo mueve todo, hombre. Sin el pueblo mueve nada. Es lo fundamental. Todo lo que ver, que no sea naturaleza, y a veces hasta lo que hay en la naturaleza, que fue sembrado por la mujer y el hombre, es creado por el trabajo y el esfuerzo de nuestro pueblo. Así es que nosotros, compañeras, compañeros, tenemos que hacer que ese trabajo, que ese esfuerzo, que ese poder se manifieste para cambiar las cosas de manera cada vez más rápida. Estamos haciendo una revolución, y en pleno siglo XXI, esta revolución es sin violencia. La primera tarea cercana que tenemos es el 18 de octubre, votar por el Partido del Trabajo, por nuestra compañera María Gélix Pérez, que será la próxima presidenta municipal con la materia de todas y todas las escuelas. El 18 de octubre, ahí estaremos, para que el caso de Chitlán nos salga adelante, para que la gente se reúna en la plaza pública y no aquí en la fincha y gasolinería, para que se le responda al pueblo. El año entrante hay elecciones federales, esto es en todo el país. Se eligen 500 diputadas y diputadas, hay que apoyar a los... Vamos a ir juntos, ahí sí, sería una necesidad que vayamos separados, los partidos del movimiento, ahí debemos ir juntos. Vamos a ganar para seguir apoyando al compañero presidente. 2022, se pregunta, el pueblo pone, el pueblo quita, se le va a preguntar al pueblo si está de acuerdo en que se vaya, el compañero presidente o se quede hasta 2024, pues que se quede, ni modo que vamos a... De veras, se me olvidaba el año que entra, les van a preguntar, nos van a preguntar, si estamos de acuerdo en que se vayan a juicio los expresidentes para que se vayan a la cárcel y regresen los robados. Son tan mañosos los del órgano electoral, los del INE, que en vez de hacerlo el día de la elección en junio, ya lo mandaron a agosto los cabrones. Es como hacer doble gasto, es como hacer dos fiestas, si yo tengo mi cumpleaños hoy y el santo mañana, hago hoy y mañana. No, pues es una locura, como si tuviera tanto dinero, en una sola, ¿no? Sí, esto de la elección igual, la mandaron a agosto, pero hay que participar también, hay que hacer que se acabe la impunidad. No se va a acabar la corrupción si no se acaba la impunidad. 2022 y luego en 2024 la elección de quien sea el relevo a la presidencia, el compañero presidente. No va a estar fácil también, pero este movimiento va a gobernar por muchos años el país. Va a estar con mucha presión, con muchas provocaciones, con muchos obstáculos, con muchas dificultades, pero este movimiento tiene lo más valioso que hay, el apoyo del pueblo. Así es que, compañeras, compañeros, estoy muy contento de estar aquí en Acazuchitlán. Muy agradecido, vuelvo a insistir, en que hayan tomado esta hora, hayan hecho esta reunión, hayan hecho este esfuerzo. A bote pronto, la verdad es que se los agradezco muchísimo, porque no es fácil. Qué bueno que han tenido el apoyo nuestro compañero Javier Vázquez aquí para que puedan ser los abanderados del Partido del Trabajo y esperamos de verdad, con mucho interés, que el próximo domingo logren salir adelante, logren vencer los temores de la gente, logren el apoyo del pueblo, para que tengamos presidenta municipal surgida de las filas del Partido del Trabajo, pero sobre todo surgida del corazón del pueblo de Acazuchitlán, que nuestra compañera María Félix sea la próxima presidenta municipal y la acompañemos a hacer los cambios los próximos años. Y toda su planilla, aquí que veo efectivamente muchas mujeres y hombres jóvenes, había, termino, había un gran guerrero hace muchos siglos, en Europa, en lo que hoy es Grecia, Macedonia, fue muy famoso, se llamó Alejandro, le decían Alejandro el Grande, porque hizo un imperio desde Grecia hasta la India, y él decía, denme 20 hombres, 20 hombres, y hago un ejército, y los hacía, pero eran hombres, no pedazos. Si él viviera hoy, no pediría 20 hombres, pediría 20 mujeres, porque las mujeres son de mucho carácter, pero sin agravio a los varones, hoy nuestro pueblo, mujeres y hombres, hombres y mujeres, están, como dice el compañero presidente, muy avispados, muy despiertos, en un nivel de conciencia cada vez más grande, y la verdad es que estos que han mangoneado el país, subestiman al pueblo, como dice el compañero presidente, tonto, y que piense que el pueblo es tonto, lo subestiman, porque lo han visto mil, porque lo ven pobre, y piensan que nuestro pueblo no va a poder por sí mismo salir adelante, vamos a salir adelante, estamos saliendo adelante, estamos abriendo camino, estamos recuperando el rumbo, estamos enderezando las cosas, y tenemos dos motores muy poderosos, al compañero presidente López Obrador, que es un chingón, es un líder, excepcional, y al motor más grande, que es nuestro pueblo, nuestro pueblo organizado, en pie de lucha, cada vez más consciente, así es que, les agradezco de nuevo esta reunión, les agradezco su tiempo, les agradezco el esfuerzo, de haberse desplazado, a este lugar, y lleven el mensaje a sus pueblos, a sus comunidades, a sus barrios, a sus lugares, donde están, sus seres queridos, para que el próximo domingo, de mañana, no 8, domingo 18 de octubre, votemos, por el partido del trabajo, y votemos, por nuestra compañera, María Félix Pérez, reciban un abrazo, compañeros y compañeras, muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.